a compilar mi código y a ejecutar automáticamente las pruebas de integración continua. Ya puedo integrar. Ahora bien, ¿en qué momento se vuelve entonces Continuous Integration? Si yo quiero que este proyecto tenga entonces Continuous Integration, yo debo de utilizar un servidor de integración continua, que básicamente cada vez que yo publique código dentro del repositorio, me va a permitir hacer esto, automatizar la tarea de limpiar el proyecto y de verificar que se encuentre correctamente en el momento que lo estemos utilizando. Entonces yo voy a utilizar como servidor de integración continua Bitbucket, pero existen N opciones y les voy a mostrar algunas. Entonces el servidor de integración continua por defecto, o el que la mayoría de la gente conoce en Java, es Jenkins. Ahora, ¿por qué Jenkins es el más conocido? Porque Jenkins fue el primer proyecto exitoso. A Jenkins y a Java se le atribuyen la creación de la integración continua y el despliegue continuo. Por supuesto, después de la aparición de Jenkins, empezaron a haber un montón de competidores. Por ejemplo, el propio Jenkins tiene una versión específica para Kubernetes, que es Jenkins X, y tenemos un montón como Travis, que es de GitHub, y este se usa totalmente en la nube. O tenemos algunos otros como GitHub Actions. Entonces, generalmente cuando ustedes utilicen un repositorio de código en la nube, los servicios en la nube suelen venir acompañados de un servidor de integración continua. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Como el código vive en el repositorio remoto, los servidores lo descargan, lo compilan, ejecutan los tests, tal y como yo lo acabo de hacer en la línea de comandos. El único requerimiento es que ustedes utilicen entonces un buen servidor de integración continua y sobre todo que utilicemos el repositorio de código, que en este caso suele ser Git. Acá, por ejemplo, GitHub dispone de GitHub Actions y Bitbucket, que es el que voy a utilizar para la demostración, dispone de Bitbucket Pipelines. Yo sé que GitLab tiene su propio proyecto de pipelines, pero de nuevo, la idea es la misma. El código vive en la nube, entonces yo voy a tener un servidor que cada vez que yo haga commit, que haga una modificación en el código, el servidor descarga el código, lo compila y todas las tareas que yo haya automatizado a través del software SSM, como en este caso Maven, se van a ejecutar, por ejemplo, los tests. Ahora bien, en este momento yo voy a utilizar como servidor de integración continua Bitbucket en una de las cuentas que utilizamos en Navinic, que les recuerdo es la empresa donde trabajo. Se los voy a mostrar. Entonces, yo tengo un repositorio ya configurado que se denomina DemoSig. DemoSig tiene código que ahorita vamos a reemplazar, entonces nos vamos a arriesgar a caerle encima de este código, pero tiene la particularidad que su repositorio incluye un feature denominado pipelines. ¿Cuál es la idea de pipelines? Que yo escriba un archivo de código fuente en el cual declare las intenciones, se suba a la nube y automáticamente el pipeline, entonces ejecute la verificación de mi código. Si todo está bien, el pipeline me va a informar que el código pasó los tests. Si hay algo mal, el pipeline me va a informar que el código falló. Entonces, voy a sobreescribir el código forzando un override sobre la rama remota. Entonces, vamos a versionar el proyecto que tengo en IntelliJ. Listo. Entonces, puedo inicializar el repositorio. Puedo configurar algunos directorios para que no sean versionados, especialmente el directorio target, que es el directorio de trabajo de Maven. Y como ven, acá tengo todo el código fuente que pertenece a mi proyecto creado con el arquetipo. Entonces, yo puedo hacer git add todos los archivos a abrir. git commit menos m, haciendo el primer commit del live coding. Y ya tengo versionado en local mi información. Voy a intentar subirlo al repositorio remoto. Entonces, hacemos git add origin, el repositorio remoto. Git remote, perdón. Git remote add origin. Y agregué el repositorio remoto. Si hago un git push menos F, en este preciso instante, voy a ir a sobreescribir la información que se encuentra en la copia remota. Entonces, esperemos que todo funcione bien. Si no, va a ser la presentación más corta que he dado en el SIG. Ah, sí. Estoy obligado a decirle que el upstream es master. y le doy force. Listo. Entonces, mi código ya se encuentra en la nube. Se los voy a mostrar. Ahora bien, este código que originalmente yo tenía en el repo, ya no existe más. Vean que ahora GitHub tiene todo el código fuente que yo acabo de generar en tiempo real. Entonces, aquí se va a encontrar el código fuente, el archivo con pom.xml, y puedo pasar ahora sí a definir la primera parte. La primera parte es ejecutar la integración continua basada en pipelines. Entonces, los servicios en la nube como Bitbucket les permiten configurar los pipelines dentro de sus proyectos. Acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar un pipeline y le digo que, por favor, vamos a settings y puedo configurar Bitbucket pipelines en mi proyecto. Entonces, en este momento, como el proyecto no es, ya estaba inicializado, no me generó ningún asistente, pero yo puedo a mano construir el pipeline y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, regresando a IntelliJ, yo ya sé que mi código funciona, tiene los tests y eventualmente estos tests están automatizados con una herramienta de SSM. Lo que procede, entonces, es declarar mi pipeline y esto lo puedo hacer con un nuevo archivo vacío. Entonces, hago clic en nuevo. Archivo. Y este se va a llamar Bitbucket-pipelines.yml porque es un archivo de configuración. Ahora, ¿cuál es la idea del archivo de Bitbucket pipelines? Yml, que yo pueda, entonces, configurar a mano los distintos pasos que me van a servir para automatizar la tarea de compilación y verificación de código. Ahora bien, yo tengo algunos snippets de código preparado, pero se los voy a ir explicando paso a paso. El archivo.yml, como otros archivos dentro del mundo DevOps, es un archivo de tipo manifest, lo que implica que técnicamente no es un programa, no es código fuente, sino es código declarativo. Y es un código declarativo que es compatible con Kubernetes y con Docker. Lo que implica, entonces, es que yo debo de asumir que cuando pipelines dispara un segmento de compilación y testing, esto lo que va a hacer es descargar una imagen de Docker y correr adentro de la imagen de Docker. Entonces, como imagen inicial, yo utilizo una imagen de Docker patrón que está disponible en la documentación de Bitbucket pipelines. Y declaro que sobre esta imagen se van a ejecutar diversos pipelines. Ahora bien, dentro de un archivo manifest, yo podría tener diferentes formas o diferentes escenarios de compilación. Podría tener un escenario default y un escenario, por ejemplo, para branches, donde todo lo básico o todo lo de testing viva en DevOps y, por ejemplo, todo lo que viva en producción viva en Master. Y adentro de estas secciones, puedo configurar y separar mis distintos entornos. Sin embargo, en este momento todavía no necesito separarlo. Entonces, puedo utilizar el entorno default o por defecto. Y Bitbucket, al igual que GitHub Actions y Jenkins, trabaja con la noción de pasos. Entonces, mi acción en la cual yo estoy automatizando lo que haría un ser humano de A, compilar el código, B, ejecutar test, C, colocarlo en Docker y D, por ejemplo, desplegarlo a una nube, yo lo puedo separar y tener diversos pasos. Pero como estamos comenzando, a este primer paso yo le voy a llamar compilar y probar. Entonces, una vez que yo lo separo por compilar y probar, le digo, por favor, este compilar y probar, ejecutarlo en un contenedor que sea compatible con Maven y Java 11, lo que implica que mi código debe de tener la capacidad de compilarse en cualquier computadora, sin importar que sea una computadora con Windows, con Linux o Mac. Y con esto garantizo que mi aplicación es portable. Entonces, una vez sé cuál es la imagen que se va a descargar, adentro de la imagen yo puedo utilizar Bash Scripting. Y dentro del Bash Scripting yo puedo decir que lo que yo quiero es ejecutar la compilación con Maven y específicamente la opción de verificar el código. Tal y como lo hice en la terminal, yo espero que cada vez que se suba código al repositorio, Bitbucket y sus servicios analicen mi manifest file y ejecuten los tests que yo ya automaticé a través de la herramienta de SCM. Entonces, en esta primera versión, si todo sale bien, yo ya estoy contento con compilar y probar. Ahora bien, un tip para acelerar las compilaciones es que Bitbucket permite tener cachés compartidos. Entonces, como en Navenix somos una Java Shop, nosotros ya tenemos un caché de Maven y casi todas nuestras dependencias descargan un poco más rápido a partir de ese caché. Lo importante es que ya tengo el paso uno, que es compilar y probar mi aplicación. Ahora probemos si funciona correctamente. Tengo un cambio en Bitbucket Pipelines, ejecuto git as Bitbucket Pipelines, el archivo que cambio, git commit menos m agregando verificación simple y git push. En el momento que yo agrego la configuración de Pipelines, si la sintaxis de mi manifest file está bien, Bitbucket lo va a reconocer. Entonces, en este momento, Bitbucket, si lo reconoció, dispara un Pipeline. Noten que el mensaje que aparece en pantalla es el mensaje de mi commit agregando verificación simple y se está ejecutando la verificación. Si entro entonces al detalle de lo que se está ejecutando en este momento, este Pipeline está descargando la imagen de Docker y esta imagen de Docker que se está descargando me va a servir como base para ejecutar los diversos test. La primera vez lleva un poco de tiempo, pero una vez está lista la imagen de Docker, todo es automatizado. Entonces, el Pipeline descarga el proyecto que acaba de subir y ejecuta los scripts que yo considere necesarios. Yo lo automatice a través de MVN CleanVerify y ¿qué es lo que puedo esperar? Que en este momento se descarguen todas las dependencias, se compile mi proyecto y se ejecuten las pruebas que yo había automatizado con Arquilion. Ahora bien, en esta primera versión, al igual que en la terminal, las pruebas deberían de funcionar con éxito y si lo vuelvo a probar con MVN CleanVerify, vamos a ver cuál era el estado actual del proyecto. Si lo ejecutar en línea de comandos, se lanza el test, se automatiza la prueba, esto lleva un poquito de tiempo, pasa un test, pasa otro test, está bien. En esta versión, mi código está bien y el pipeline efectivamente me dice su código está bien y cada vez que yo hago un cambio, automáticamente el servidor de integración continua o en este caso, la plataforma de integración continua va a ejecutar los test para verificar que mi código se encuentre correcto. Ahora,